El gobernador del estado Miranda y candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky considera que se debe rescatar el estado de derecho en el país. Nuestro compañero Fernando Girón nos dice que estas declaraciones responden a las denuncias hechas por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte. El compromiso que yo tengo con todos los venezolanos es precisamente cambiar eso, que la justicia funcione, que haya independencia por parte del Poder Judicial. No podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay juezas y jueces honestos en Venezuela que hay que preservarlo, cuidarlo, que hay que protegerlo, que hay que ofrecerle garantías para que el día de mañana puedan ser jueces con estabilidad, para que el país pueda tener un sistema judicial que le dé respuesta a los venezolanos. La posición fue fijada durante la juramentación y entrega de certificados a más de 7.900 promotores de paz que diariamente trabajan en la solución de conflictos en las comunidades de Miranda. ¿Qué fue lo que pasó? Para que nosotros hoy estemos sumidos en esta violencia. Y cuando yo oigo a las personas que tienen responsabilidad de gobierno, digo, bueno, ¿será que ellos no sienten el problema? No les salpica el problema. Cecilia Eduardo resalta la importancia de promover el trabajo conjunto por una mejor sociedad. Primero sensamos, buscamos, para luego sensibilizar y trabajar en función de mejorar en las comunidades. Para el año 2013, la gobernación del Estado Miranda aspira a contar con 25.000 promotores de paz desplegados en las comunidades de toda la entidad. Insisten en que el diálogo es el camino para solucionar los conflictos. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.